Cuando cae el sol y la oscuridad se va apoderando de este matrona Sale a cazar un tisnado ser, este sueño nocturno lo lleva en la piel Y se guiará por un mando astral, porque desconfiado se hizo al andar De seducirá su vivir en final, calmaré esta noche de soledad Soy dueño del viento del tiempo y de este cantar El malo me cuento cuando digo la verdad Soy noche de espera, un secreto en la oscuridad Cuando todos duermen yo no paro de bailar ni de volar al cor Con la intuición él sabe esperar Siempre con paciencia la oportunidad Puede parecer simple y desrenal El cuervo es un ángel de la oscuridad Y rebuscará su luz, Me empalgo devuelto cuando digo la verdad, soy noche de estero secreto en la oscuridad. Cuando todos duermen yo no paro de bailar ni de volar, soy dueño del viento del tiempo y de este cantar. Me empalgo devuelto cuando digo la verdad, soy noche de estero secreto en la oscuridad. Cuando todos duermen yo no paro de bailar ni de volar, soy dueño del viento del tiempo y de este cantar. Me empalgo devuelto cuando digo la verdad. Cuando todos duermen yo no paro de bailar ni de volar, soy dueño del viento del tiempo y de este cantar. Cuando todos duermen yo no paro de bailar ni de volar. ¡Alto!